¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo unboxing. ¡Yeah! ¡Pum! ¡Ábreme la caja! ¡Toni en sí! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo unboxing. Os traigo el unboxing más barato de la historia. Por si lo queréis saber, podéis ir a Media Markt. Hay uno en Paseo de la Castellana en Madrid. Paseo de la Castellana 200 y está pues por 12 euros más o menos. Hay varias cositas, a lo mejor todavía llegáis y todavía tenéis algo. O sea que las rebajas, aparte de Steam, también llegan a Media Markt. Así que os dejo con el unboxing chicos. Bueno, aquí estamos delante del Splinter Cell Conviction Collectors Edition 12 Papos de Media Markt. Si queréis ir, podéis ir porque había varios, 5 o 6. O sea que imagino que quedarán, salvo que de aquí vayáis en avalancha. Bien, como veis es un juego de 2010 que lo cierto es que no tuvo tanta repercusión. Como pudo haber tenido el primero o el segundo. Y de Playstation 2 que, bueno, es una saga que a mí me gusta en particular mucho. Pero hay mucha gente que le ha ido perdiendo el interés ya que en detrimento del gran Solid Snake. Siempre salió, en un principio salió como pues la alternativa de Xbox a lo que era Solid Snake o Metal Gear Solid. Que era exclusivo de Playstation antes. Y la verdad es que tiene un modo cooperativo bastante sexy. Y el modo historia es muy interesante. O sea que realmente es una compra totalmente acertada. Si podéis haceros con él. El señor serpiente me ha dicho que lo encontró por 5€ en game. Y por 8€ creo que tenéis el juego solo en la tienda que he mencionado antes. Y seguro que de segunda mano lo tenéis tiradísimo de precio. Aparte de esas dos cosas que habéis visto, viene con la banda sonora en CD real. Es decir, en CD, no para descargar. Que es lo que a mí me toca a las pelotillas a veces. Que es como, viene la banda sonora del juego y tal. Y tal, tienes que descargar y se queda en el ordenador. O sea, en la consola. Y finalmente nunca la llegas a escuchar. O no la escuchas más de una vez. En el momento que te la descargas ya está. Sin embargo, si la tienes en CD, pues a lo mejor te da por ponerla un día. O a lo mejor, si la puedes convertir en MP3, la puedes pasar a tu iTunes o lo que tengas tú para reproducir música. Y a lo mejor, pues, reproducirla, ¿no? En este caso. Bueno, ¿por qué llevo tiritas en las manos? Bien, porque me he dejado las llaves dentro de mi casa. He tenido que abrir con una maldita radiografía que me ha dado el portero. O sea, que me he quemado los malditos dedos intentando abrir. Pero lo he conseguido. Me he sentido muy Sam Fisher. Y por eso subo este unboxing tan sexy. Y bueno, aquí tenéis a Sam, ¿no? Con toda su buena cara. ¿Qué te apunto? ¿Qué te apunto? ¿Qué te apunto? ¿Eh? 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 Bueno, pronto subiré un gameplay de este juego. Y os contaré la historia real de cómo me dejé las llaves y cómo me sentí Splinter Sam Fisher. Nada más, chicos. Soy Antonio. Si me podéis seguir en Twitter y Facebook, me podéis seguir por la calle. Nos vemos en más vídeos. Adiós. 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 Adiós.